muy buenas amigos de tus ocho games estamos en happy wills y si no se acuerdan ya que hace mucho que no subo happy wills hace mas de casi un año asi que no subo happy wills y ya que me hubiera un juego que me gustaba vamos a jugarlo vamos a jugar el primer nivel es dificil pero si se puede vamos a jugar este es que hay muchos ruido voy a bajar el volumen vamos a sacarle el volumen porque creo que se va a escuchar muy fuerte ahi esta vamos a ver R R es imposible esto pasarlo no cualquier cosa no me gusta si ven que hay lag es porque estamos con el Camtasia no vamos a poner volumen mejor no tan fuerte no se escucha muy fuerte bueno vamos a jugar el spaceflight no me gusta el que se el que se llama el tirador de pelotas acá ahí creo que es Valtrow no fue el que se habla no no me acuerdo como se llama el que se tiran las pelotitas este este me gusta es para atrás espacio no no me la clavo me la clavo que te dije si ves que soy un poco noble es que hace un montón que no juego mierda jajaja soy un tarado y otra vez traf y vamos a darse la mierda ahí está ahí está el primero no ya tiré todas las espadas cada vez más espadas estoy agarrando mierda sin pelotudo la verdad jugando ah ahí está el primero no puede ser que no llegue loco sin pelotudo mierda 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 buena gané iiii bueno por lo menos pasamos a otro nivel la primera vez que paso un nivel ah ya tiene ahi ahora si si ahora si true 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 como que ahí está eh barra es fácil este luego la primera no si luego la primera no muerte a la mierda a la mierda ah vamos 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 ahi esta ahi esta mierda ahi esta ahi esta el secretito mierdaaa creo que hay mierda seguramente uuuh ah vamos murio este envío mierda puta que te mierda mira ah ah no capaz que no vale la muerte porque puse esa fe de la pelotita ahi esta mierda pero si malisimo tirando la pelotita puki que es puki que es puki ah ah si eso es para tirarme se atascó se atascó ahhh si 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 no otra vez me la clavo en la panza nooo te vio te vio te vio te vio nooo nooo llego otra vez es que es imposible no puedo mierda no puedo mira donde tiro la pelotita de muerte jaja te cabe jaja 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 nooo nooo que culo oye yo estoy cerca estoy cerca uuuh va que bien y y ahi le saque el machete de la mano asi que no podemos morir uuuh ahi esta vamos vamos eh ah loco nooo es imposible soy muy uuuh uuuh mierda nooo a ver que caigo ah me caigo no si 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 ahhh es que no llega si nooo no 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 mierda uuuh uuuh ahi esta ahi esta loco no podía ser ya esta podrido vamos a rope suig rope suig rope suig rope suig rope suig son los tres niveles que me va a gustar el de la espada el de la pelotita rope suig rope suig rope suig rope suig rope suig 4 bueno ahi estaba desconcentrado otra vez estaba desconcentrado otra vez estaba desconcentrado rope suig roay el revolver rope suig rope suig roo rope suig rope suig rope suig r- Sod averages 急 Mierda Y tiramos para atrás Z ahí Es que Este Ah no, este es el de ahí No, este no Ya vamos a terminar el video en un ratito Esto me gusta, lo que empieza es de acá Ahí está, este sí No, muy cortito Hasta ahí lo más largo No se puede Es muy difícil Está bien Ah, qué talado No, no llega, no llega Ah, mirá Me puso el tío en un punto No Ah, mirá, mirá Me confundo Ay, la puta madre No, no, no me han orto Dove el pescado No llega Pensé que no llega Pero es difícil Sí Sí Sí, sí, sí Sí Qué pro, qué pro Quedó eso Chau No, sí, chau